Meryl Streep acudió al encuentro entre Novak Djokovic y Juan Martín del Potro durante la final del US. Open. La ganadora del Oscar se robó las miradas por su rostro tan expresivo al ver cómo Djokovic perdió un punto antes del Potro. Cuando la actriz se dio cuenta que tenía la atención de los asistentes saludó a la cámara con una cerveza en mano y continuó disfrutando de la final. Casi de manera instantánea las redes sociales se llenaron de diferentes imágenes de Meryl Streep, generando memes y comentarios al respecto. Todos somos Almohadilla Meryl Streep, Almohadilla del Potro Djokovic, Almohadilla del Popic.twitter.com barra oxeistkereic, Javier Ponzoni, arroba Javi Ponzo. 9 de septiembre de 2018 Yo en Almohadilla Meryl Streep mañana es lunes. Pic.twitter.com barra isg2x9ux, Héctor Navarro, arroba Navarro. Hector, 10 de septiembre de 2018 nos caía bien Almohadilla Meryl Streep pero desde ayer, cuando la vimos alentando a Almohadilla del Potro levantando la lata de birra ante la cámara que la enfocaba, la bancamos regroso, a ella y a su hijo, el músico Henry Ulf, sentado a su lado, que va con la vieja a ver tenis. Almohadilla usopenpic.twitter.com barra usayefnay, loana, arroba loana84, 10 de septiembre de 2018 Almohadilla Meryl Streep la meh. Almohadilla usopen almohadilla del po almohadilla djokovic almohadilla del poxistpn almohadilla del potro pic.twitter.com barra sudosubivs3k, de ellasalinas, arroba dayisali, 10 de septiembre de 2018 Tenedor libre de memes almohadilla del poxistpn almohadilla del potro arroba del potro juan almohadilla merylstreep pic.twitter.com barra 7b8c6 de gnfl, ministre vertin, arroba ministre vertin, 9 de septiembre de 2018 Almohadilla usopen almohadilla merylstreep almohadilla escuela almohadilla feliz lunes almohadilla viral almohadilla viral video si me pasa pic.twitter.com barra 5 visc sound Alejandro millalobos, arroba alejandro vertip, 10 de septiembre de 2018 Merylstreep en todo de usopen, please update your meme folders, pic.twitter.com barra jpim1oh8du, evandesimone, arroba smorgasboredom, 10 de septiembre de 2018 Almohadilla merylstreep estejo el punto de arroba del potro juan en el arroba usopen punto 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 medio algo pic.twitter.com barra i1 90 qof, domifans, gaby, arroba domimetsfan, 9 de septiembre de 2018 Bye bye Aap A 뭐 A A A A A ¡No!